La verdad es que ha sido una grata sorpresa porque el trato que me ha dispensado tanto directivos como trabajadores, como cuerpo técnico que también ha estado reunido con ellos, etcétera, ha sido fenomenal. Me han comentado que están también muy contentos de que yo viniese a ayudar al club y lo cierto es que tengo unas sensaciones primeras muy buenas y he visto que el ambiente que rodea al equipo y al club y al pueblo es muy bueno. Bueno, pues al principio lo que quiero hacer y lo que he querido hacer es ver cómo es el club, ver cómo es su forma de trabajar, cómo está estructurado y adaptarme un poco al mismo, porque al final yo voy a tener que trabajar aquí y en función de cómo es el club pues tendré que adaptarme. Si es cierto que luego intentaremos cambiar algunas cosas, que podamos darle nuestra propia identidad, por ejemplo el tema de los entrenamientos, vamos a intentar cambiar los entrenamientos, el horario, a entrenar por la mañana, vamos con ello a intentar mejorar los campos de entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a intentar es adaptarme, por supuesto, a lo que es el club y a toda su frente y sus trabajadores y a partir de ahí ir cambiando cosas para intentar mejorar. Bueno, pues la verdad es que después de una temporada buena del equipo y que los jugadores, muchos de ellos han rendido a un gran nivel, lo normal es que se revalorizan. Entonces, ahora estamos en un periodo de estudio de jugadores, de ver quiénes queremos que continúen con nosotros. Unos lo harán, otros no. La gente joven será complicado que pueda continuar con nosotros al no tener un contrato ninguno de ellos. Pero con toda la tranquilidad, dando pasos, quizá lentos, pero firmes. Todavía queda mucha pretemporada por delante. Vamos a intentar hacer un bloque competitivo, vamos a intentar quedarnos con los jugadores que han rendido a un gran nivel e intentar que los que vengan mejoren lo que ya había. Entonces, pues bueno, antes de tomar decisiones precipitadas, preferimos valorar un poco lo que puede venir también. Entiendo que la gente está con ganas de ver renovaciones, ver nuevos fichajes, pero vamos a intentar dar pasos firmes, pero con tranquilidad y no fallar. También estamos trabajando paralelamente con la planificación de la pretemporada, los partidos amistosos, el comienzo de la misma también, que ha cambiado al conocer el inicio de la competición. Y lo que estamos intentando es cerrar una serie de partidos que al final nos sirvan de preparación para la liga, con lo que intentaremos enfrentarnos a rivales parecidos a los que vamos a tener durante la liga y en todo tipo de terrenos, porque al final van a ser donde vamos a competir y donde tenemos que jugar durante toda la temporada. Entonces, quizás en algunos casos no sean los nombres de los rivales tan atractivos para el aficionado como esperaba, pero queremos que al final sea práctico y que el jugador empiece a disputar los partidos en terrenos en los que al final se va a encontrar a lo largo de la temporada. Bueno, pues al final al conocer el grupo, pues lo valoramos como un grupo competitivo, fuerte, con diferentes rivales, cada uno de ellos con características diferentes, en terrenos de juego también de todas las categorías, tanto de hierba artificial como hierba natural pequeños, hierba natural grandes, con lo que nos vamos a encontrar en una liga muy dura y muy difícil. El objetivo, el objetivo, a mí me gusta que se marque el objetivo a muy corto plazo, el semana a semana o el partido a partido, teniendo en cuenta que cada día nos enfrentaremos a un rival de unas características diferentes, que nos centremos en eso y que nos centremos en ganar cada uno de los partidos independientemente de la clasificación, que no estemos continuamente pendientes de la clasificación, salvo en el tramo final de temporada, que por supuesto, ahí sí que habrá que estar muy encima de cómo están las cosas. Pero yo intentaría que todo el mundo pensemos en un objetivo a corto plazo, semanal, partido a partido y que no queramos conseguir los objetivos en septiembre o en octubre, que no son así, los objetivos se consiguen en mayo o junio.